Pese a que las cámaras de seguridad de esta tienda de celulares iPhone registraba sus rostros y cada uno de sus movimientos, estos delincuentes sin ningún tipo de remordimiento encañonaron a los trabajadores del local, los redujeron y se llevaron 50 celulares, todo lo robado, haciendo un monto de 100 mil soles. Han venido con una actitud muy feroz a querer asaltarnos, es una tienda de celulares, ya llevamos bastante tiempo en el mercado, nunca nos había pasado realmente menos en un distrito como La Molina. El hecho ocurrió la tarde de este lunes dentro del centro comercial La Fontana, ubicado en la avenida Javier Prado, una de las zonas más comerciales del distrito de La Molina. En el registro visual que se tiene de este robo, se ve como los ladrones ponen en marcha su plan, mientras que uno se encarga de amedrentar a las personas que se encuentran en el módulo de atención de la tienda y a dos de los trabajadores que realizan el mantenimiento a los equipos, sus cómplices, quienes llevan puesta una gorra, se dirigen al almacén y vacían las vitrinas donde están los celulares. Uno a uno colocan los teléfonos dentro de esta mochila, en tanto un cuarto integrante de la banda, se encarga de revisar todo antes de escapar. Observa cada vitrina, finalmente coge el celular de una de las víctimas y lo mete en su bolsillo. El dueño de esta tienda asegura que es la primera vez que un robo de esta magnitud se ejecuta dentro de este centro comercial. Sospecha que los delincuentes habrían estado merodeando por la zona días antes del atraco. Nunca había pasado, entonces es algo muy preocupante por parte de la gente que trabaja aquí en este centro comercial, en los alrededores, supuestamente es una zona segura, pero vemos que necesitamos mucha más presencia policial y de seguridad en general. Los 50 celulares robados por los delincuentes son parte de la mercadería que la tienda había adquirido recientemente y por la cual se hizo una fuerte inversión. Toda la secuencia del video ha sido entregada a la policía, con la finalidad de que se pueda capturar a esta banda.